Hola comunidad, hoy vamos a aprender a cómo configurar URLs amigables en Wordpress y este vídeo es un complemento al artículo cómo configurar URLs amigables en Wordpress de LibreBuy. Este vídeo tendrá la siguiente estructura, una introducción, luego lo que debemos hacer desde el panel de administración de Wordpress para establecer una estructura de enlaces permanentes personalizada que no es más que obtener para obtener las URLs amigables, luego qué debemos de hacer en el apache para que estas URLs amigables funcionen y por último qué hacer en el engine para que estas URLs amigables funcionen. Entonces comenzar a decirle que Wordpress es un administrador de contenido desarrollado en PHP y MySQL que tiene una arquitectura basada en plugins y temas y que debido a esta arquitectura pues se ajusta a diferentes requerimientos y a diferentes tipos de ambientes que es fácil de usar, instalar y configurar. Que hoy podemos encontrar diferentes tipos de sitios en Wordpress debido a lo que le decía sobre la arquitectura basada en plugins y temas, hoy podemos encontrar blogs, revistas, periódicos digitales, sitios corporativos y de comercio electrónico que están hechos en Wordpress. Un aspecto interesante decirle que Wordpress está liberado bajo una licencia libre, en este caso GPL versión 2, por lo que el mismo se puede copiar, se puede redistribuir, se puede modificar, pues es software libre. Las URLs amigables es una característica SEO que permite que los buscadores indexen mejor tu sitio y a la vez los usuarios asocien la localización del recurso con el contenido, dándole a tu sitio una estructura más orgánica. Ahora vamos a ver desde el panel de administración lo que debemos hacer desde el panel de administración de Wordpress para establecer una estructura personalizada. En este caso, si usted está ya en el panel de administración, simplemente va al escritorio o si está... Exacto, va al escritorio del Wordpress, ajuste, va al menú, ajuste, enlaces permanentes y aquí tenemos seis tipos de estructuras o enlaces de las URLs de los de Wordpress o de las URLs de los artículos que usted escribe en Wordpress. El modo simple es el modo por defecto. Cuando usted instala Wordpress viene el modo simple. Los otros modos pues son muy parecidos a la estructura personalizada. Aquí en la estructura personalizada vamos a usar Category PostName donde la URL del post se formará por la categoría del post y por el post name. En realidad no es el nombre del post, sino es el loop que se forma a partir del título del post. Por ejemplo, aquí tenemos cómo configurar URLs amigable en Wordpress, la categoría SMS y el loop sería cómo configurar URLs amigable en Wordpress. Por lo tanto, la URL del post, la URL final del post sería CMS slash cómo configurar URLs amigable en Wordpress. También puede en la estructura personalizada puede especificar diferentes parámetros. Para ello pudiera buscar en el sitio de Wordpress. Vamos a ver si aquí nos da la estructura personalizada. Entonces, dentro de las estructuras personalizadas pueden utilizar cada una de estas etiquetas. Pueden usar el year, que sería el año, el día, los minutos, el nombre, la categoría. En fin, nosotros decidimos usar Category PostName. Una vez que le demos guardar cambios. Una vez que le demos guardar cambios, vamos a ir marcando aquí los elementos que ya hemos visto. Vamos a ver. Vamos a ver que debemos hacer desde el apache para que esta estructura personalizada funcione. Como se podrán dar cuenta, todo lo estoy haciendo en un ambiente local, pero, por supuesto, cuando usted ponga en producción su sitio desarrollado o hecho en WordPress, pues es un procedimiento similar. En este caso, antes de ver qué debemos hacer en el apache, debemos verificar que en el directorio raíz de nuestro proyecto existe un htaccess y que tenga una estructura similar. A la mostrada aquí. En realidad, parece que está duplicado, no debe duplicarse. Está duplicada, no debe estar duplicada, solo con una basta. Y debe tener una estructura similar. Si está en producción, aquí, pues difiere un poco. Es decir, tiene una, la está especificando la directiva RecruitBase y con el directorio LibreBuy porque yo lo estoy ejecutando en un ambiente local. Pero si está en producción, usted puede usar una estructura similar a la que se muestra aquí en el artículo. Tendría una estructura similar a la mostrada aquí en este fichero htaccess. Una vez que verificó que existe el fichero htaccess, debemos verificar que el módulo Recruit del apache está cargado correctamente. Para ello, si usted usa Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise, Linux, puede usar el siguiente comando. Como se dan cuenta, el módulo está cargado. Si usa otra distribución, pues puede usar Apache Control en la siguiente manera. Y debe obtener una salida como esta. Luego de que verificó que el módulo MoriFry se ha cargado correctamente, entonces debe verificar el valor de las directivas Allow Override y Allow Override List. Para ello, debe ir a la configuración de la cual está apuntando a la raíz de su proyecto y verificar los valores de Allow Override o Allow Override List. En este caso, si usted quizás lo pueda haber declarado en la configuración del directorio general, es decir, del directorio raíz de la pacha. Yo, como lo estoy haciendo local, vamos a verificarlo desde el punto, desde el directorio raíz. Como se dan cuenta, estamos en Bartro 3W HTML, LibreBuy, pero los valores de las directivas Allow Override, Allow Override y Allow Override List se heredan. Es decir, que yo, en este caso, vamos a buscar el directorio var3w HTML y vamos a ver la directiva Allow Override y Allow Override List. Es importante que si usted tiene Allow Override en All, no es necesario que especifique Allow Override List porque lo que quiere decir es que el fichero htaccess puede escribir todas las directivas. De todas las directivas pueden ser sobrescritas. Si usted tiene el Allow Override en NOM, pues el Allow Override List debe contener estas directivas que están aquí. Lo que quiere decir que esas directivas pueden ser sobrescritas desde el Apache. Es decir, que esas directivas pueden ser usadas en el fichero htaccess. También es posible especificar en el Allow Override, una configuración personalizada como es File, Info y Limit por ejemplo. Solo que va a permitir sobrescribir en el Apache determinadas directivas. Puede obtener más información en la documentación del Apache. Como se da cuenta, cuando usted le pone File, Info ya están incluidas las directivas RigWriteEngine, RigWriteOptions, RigWriteBase, RigWriteComp y RigWriteRule. Si usted tiene el Allow Override NOM, entonces es recomendable que comente la línea línea o el tag ifmodule comete ambas líneas. Porque si lo tiene en NOM, el servidor Apache le va a dar un error. Porque quiere decir que esa directiva no se puede usar en un fichero htaccess. Si la quiere usar, pues entonces Allow Override debe estar en All. Una vez que hayamos verificado la configuración de las directivas. a Allow Override y Allow Override list, pues solo debe reiniciar el Apache con el comando SystemControlRestartHttpDemon o SystemControlRestart Apache 2. Depende si está en Fedora, Centro, Red Hat Enterprise, Linux o si está en Debian y Ubuntu. Una vez que ya ha terminado con esta configuración, pues verá, aquí podemos ver que la estructura personalizada que hemos definido funciona. Se ha creado, aquí vemos, por ejemplo, la categoría comandos y la categoría, es decir, tiene dos categorías pero en la URL aparece comandos y el loop del nombre del post. Es interesante que aquí aparecen dos categorías. Bueno, ¿y cómo se manejaría esto cuando aparece más de una categoría? Si usted tiene, por ejemplo, más de una categoría. En este caso tenemos una sola. Bueno, podemos ir aquí a editar el mismo... Aquí tenemos dos categorías. Para ello, para especificar cuál es la categoría de las dos que va a usar en la URL, WordPress por defecto toma la primera categoría, es decir, en este caso la está tomando... De las dos categorías seleccionadas las toma en orden alfabético y va a generar el enlace usando la primera categoría. Si no, entonces pues puede usar un plugin... Si no, puede usar un plugin... Que en el caso de que se especifique más de una categoría pueda decirle cuál categoría usted quiere que aparezca en el enlace permanente. Este plugin es... Vamos a buscar aquí los plugins instalados... WordPress Category Permalink. Ese es el plugin que le permite cuando usted tiene varias categorías... Cuando tiene un post y le tiene asignada varias categorías, le permite seleccionar cuál es la categoría que va a aparecer en la URL personalizada. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que debemos hacer desde el punto de vista del Apache para que las URLs personalizadas funcionen. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del engine o desde la configuración del engine. Ahora, en este caso también lo vamos a ver en un ambiente local... Pero usando contenedores. En este caso estoy usando Docker y estoy usando Compose para obtener los servicios, digamos iniciar los servicios, crear todos los servicios. Para ello veremos brevemente para poder entender un poco mejor cómo está formado el fichero Docker Compose. Ahí vamos a HTML y aquí como ustedes pueden ver tengo declarados varios servicios. Un servicio web que es un engine donde el puerto expuesto es el 8080 y por supuesto que hace una redirección al puerto 80 del engine. Por lo que desde el bus estará accesible este servicio desde el puerto 80. Lo otro interesante es que enlazamos el servicio web al servicio PHP FPM. Por lo que luego desde el contenedor del engine podemos referirnos a ese servicio por este nombre que está aquí. Docker maneja todo eso internamente y él sabe ya que cuando hacemos referencia a ese nombre se refiere al servicio PHP FPM. Y el servicio PHP FPM pues es el servicio de FPM que va a estar escuchando en el puerto 9000 y que se puede acceder desde el servicio web. Y aquí también tenemos un enlace a una base de datos local que es una base de datos MariaDB por supuesto para poder instalar el WordPress y para poder configurarlo y que corra además. Lo otro es que pudiéramos hablar brevemente sobre los volúmenes. Es decir, aquí tenemos que en el directorio actual donde está el Docker Compose se monta el volumen engine en el directorio del contenedor etc engine. En solo modo lectura y algo similar para el servicio PHP FPM. Una vez que hemos visto la configuración del Docker Compose XML vamos a ver la configuración del engine.conf. Aquí lo interesante a ver es que declaramos un stream y le ponemos y lo identificamos con FPM y decimos que ese stream va a referirse al servicio. PHP FPM que fue con el nombre que lo declaramos allá en el Docker Compose y que vamos a acceder al puerto 9000 de ese servicio. En resumidas cuentas estaba creando un proxy, un servidor proxy que va a hacer peticiones a ese servicio PHP FPM en el puerto 9000. Una vez aclarado esto veremos una vez aclarado esto pues vemos el fichero fastcgi.com. Y aquí pues lo que debemos ver es decir este fichero fastcgi.com es un sin tala por lo general por defecto cuando usted instala el engine. Y viene esta es una configuración que ya viene predefinida. Toda esta que está acá y realmente. Y realmente lo que he agregado es este parámetro. Que es para mitigar una vulnerabilidad en la variable que puede ser explotada usando la variable httproxy. Y el fastcgi index que lo que hago es especificarle ahí el fichero que se va a cargar por defecto cuando se hace una petición PHP. Y lo más interesante aquí es el fastcgi.com es decir cada vez que se encuentre un fichero PHP él le va a pasar la petición al servicio FPM. Como se recuerdan. En el servicio engine.conf nosotros declaramos el servicio FPM o es decir el proxy con el proxy FPM. Y que luego por supuesto lo podemos usar aquí en el fastcgi.conf. Una vez que hemos visto la configuración del fichero fastcgi.conf. Vamos a ver la configuración específica del sitio para que las URLs amigables funcionen. En este caso librevive.conf. Aquí tenemos una configuración básica. Es decir el servidor engine va a estar escuchando en el puerto 80. Va el server name va a ser librevive.local. Es decir cuando nosotros ejecutamos aquí librevive.local 8080. Recuerden que el puerto expuesto es el 8080. Pues vamos a obtener el sitio. Ahora lo otro interesante que hay que ver aquí es que tenemos una regla de reescritura de URL. En este caso esta regla lo que permite es que todas las. Cuando accedemos al panel de administración como WordPress admin sin el slash al final. Pues él va a ser un URL automático a la misma URL pero con un slash al final. Estoy usando en la reescritura de URL este esquema completo. Debido a que engine está detrás de un. Es decir está dentro de un contenedor. Y por supuesto pues las redirecciones en esta versión del engine. No son relativas y no son absolutas. Por lo tanto cuando yo ponía esta regla y no especificaba esta parte de la reescritura. Pues me redireccionaba al puerto 80. A partir de la versión 1.11 del engine. Hay una directiva. Ahora no recuerdo el nombre de la directiva. Habría que buscar en la documentación. Pero sé que lo leí. Hay una directiva que te permite hacer. Que cuando tú la activas. Las reescrituras son por lo tanto relativas. Y aunque no lo he probado. Creo que a partir de esa versión. Puede prescindir de esta parte. En la reescritura de la URL. Pero bueno. Si no. Siempre use este esquema completo. Y así garantiza que. Cada vez que acceda al panel de administración. Pues la redirección va a ser. Absoluta. Pero además va a ser correcta. Es decir. Va a ir a la dirección que. Que corresponde. Y no solo al puerto. Porque lo que sucedía. Era que cuando yo hacía esto. Me redireccionaba. Pero me redireccionaba. Al puerto 80. Por lo tanto. Con esa estructura. Que tenemos especificada. Permite que. Cuando usted redireccione. Redirecciones. Al puerto. Correcto. Al puerto 8080. Una vez. Una vez. Que ya. Pues. Ha especificado. Esta reescritura. También. Esto es una especie. De reescritura. De URL. Y específicamente. Esta. La parte. Es la que. Se va a encargar. De que. Las urls. Personalizadas. Funcionen. Las urls. Amigables. En wordpress. Funcionen. Y lo que hace. Sencillamente. Primero. En la directiva. Tracefile. Lo que va a hacer. Es probar. Que. Si algunas. De estas dos. Variantes. Funcionen. Y si no. Entonces. Lo que le pasa. Es. Mandará llamar. Al fichero. Indies. PHP. Con. Un query string. Que serían. Los argumentos. Una vez. Tenida. Una vez. Que se tiene. Esta configuración. Lo otro. Que hay que ver. Que si. El fichero. Es decir. Esto. Lo que hace. Es un redirect. En realidad. Y al final. Va a pasar. Por este. Location. Que va. A. Identificar. A todos. Los ficheros. O. A todas. Las peticiones. De un fichero. PHP. Y cuando. Encuentra. Un fichero. PHP. Va. A decir. Le va. Incluir. El. Fase. Cgi. Punto. Com. Y recuerden. Que. En el. Fase. Cgi. Punto. Com. Y recuerden. La configuración. Pero. Además. La configuración. Del. Fase. Cgi. Aquí. Pero. Además. Tenemos. Un. Fase. Cgi. Pass. Al. Servicio. A. String. FPM. Y. El. Servicio. Fase. 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 Una. Llamada. Al. Servidor. PHP. Fase. 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 Todas. Peticiones. A. Fase. Se. Van. A. Redirigir. O. Se. Le. Va. A. 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 B. A. 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 va a reiniciar el servicio y el nombre del servicio y ahí le reiniciará el servicio, ya bien, RestarWeb bueno tengo un error acá en el fichero en la configuración del fichero, pero puede reiniciar con docker, con post, RestarWeb, es decir, no la configuración del fichero sino desde donde lo estoy ejecutando porque en realidad var3w está enlazado al directorio 3w de mi home y en este caso si podemos reiniciar no, en realidad no, no, no sé por qué desde var3w html no puedo hacer un docker con post, Restar y aquí, por ejemplo, si miramos el fc stack, lo que tenemos es un bind, es decir, enlazamos el fichero el fichero 3w que está en mi home a var3w html una vez que ya se reinicio, pues podemos ir y comprobar si las URLs amigables funcionan pues perfecto, funciona y hemos terminado con la configuración del engine como recomendación final pueden leer pueden leerse esta documentación que está aquí especificada en las lecturas recomendadas del artículo o del post y bueno, si tienen algún comentario que hacer pueden hacerlo o alguna duda y trataré de responderle a la mayor brevedad posible bueno comunidad, esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video que les sea útil y nos vemos próximamente